Así que, bueno, muy contento de estar finalizando el año por el producto y el trabajo final que tienen los alumnos. Muy bueno. ¿Y cuáles son las características de esta técnica? Esta técnica se trabaja con un esmalte que va con un shock térmico, donde salen las piezas en un aproximado de 900 grados del horno y luego van a un tacho con viruta para que haga un ahumado. Entonces ahí hace un efecto de reducción del oxígeno, donde los esmaltes se metalizan, metalizan, agarran colores nacarados, los blancos, o sea, colores con ahumados, y son efectos únicos donde no son irrepetibles, son piezas únicas donde quedan. Y justamente la muestra se denomina la temperatura de lo colectivo. Sí, 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 porque es trabajar la idea desde el taller de que la base es lo colectivo y después lo de la temperatura es una cuestión del horno, del calor, del trabajo, de eso. Y en las obras que presentan los alumnos, ¿se plasmaron algunas temáticas puntuales o fueron libres de trabajo individual? No, son trabajos libres, cada cual iba como en búsqueda de su propuesta. Entonces hay algunos trabajos que son más abstractos, otros más antropomorfos, otros figurativos, algunas cosas utilitarias también. La idea era trabajar la cerámica en todos sus aspectos, no solamente lo escultórico, sino que ir desde lo utilitario a lo escultórico y ahí trabajar todas las ramas. Terminó el ciclo, un ciclo muy bueno, muy lindo, con un grupo de alumnos maravillosos que han podido llegar a fin de año con este mural, digamos, que es un ejercicio plástico de color y de forma y de composición, y más que felices porque el resultado ha sido por encima de lo esperado. Así que eso, bueno, muy bueno. ¿Cuál fue la temática que se trabajó en este mural? ¿Cuál fue la idea? Sí, la idea básicamente es, como en el arte siempre, la idea del camuflaje a través de la metáfora permite múltiples lecturas. Se llama Dinámica de las Apariencias, digamos. Entonces, bueno, tiene como un plus de subjetividades el título, que cuando uno mira el mural en una segunda instancia, después de haber sido a lo mejor atrapado por el color y el movimiento, empezás a detectar que hay figuras que tienen otra connotación simbólica que es distinta a la de la primera impronta. Entonces, bueno, un poco, esa es la línea de trabajo que en lo personal yo manejo, intento manejar y transmitirla a mis alumnos. En este caso funcionó. Así que, bueno, muy contento. Otro ciclo acá de Arte en la Uni, con un grupo de profes y colegas maravillosos, dirigidos por Enrique, así que estamos muy contentos. Y este mural, además de ser el cierre del trabajo del año, también permitirá identificar de alguna manera el aula de arte, estar ahí adentro, acompañando todas las producciones que se realizan. Exacto, identificar el aula de arte, darle al espacio en lo posible un ámbito más ameno, más fresco, y con cierta presencia de lo que en definitiva nos da identidad como autores. ¡Gracias! ¡Gracias!